Se ha iniciado la grabación, sean todos ustedes bienvenidos. Un cordial saludo desde el equipo técnico de Redía Agro-Agro Rural. Damos pase al ingeniero César Cieza, coordinador de la Unidad Zonal Agro-Rural Ancash. Bienvenidos. Gracias, ingeniero Sara. Gracias, ingeniero Marvin y también doctora Laura, por permitirnos salir con el especialista Kim Marvin. Y también agradecerles a todos los participantes que se están conectando. Yo veo ya 44 en la pantalla que es interesante compartir estas actividades. Dentro de lo que hemos hecho, Comunidad Zonal Ancash, tratar de compartir las actividades que se vienen haciendo a nivel de las diferentes instituciones. En primer lugar, queremos dar el agradecimiento, la bienvenida también a nombre de todo lo que es de Agro-Rural, a través del ingeniero Víctor Alejandro Baca, quien es el director ejecutivo de Agro-Rural. El ingeniero David Adolfo Soriano López, jefe de la Unidad de Cadena Valor Agrícola y Ganadera. Y el jefe de la Unidad Zonal de Agro-Rural Ancash, el ingeniero Norman Martín Velasquez Rodríguez. Y una vez más, a ti amigo Marvin, durante estos temas que se va a tocar, lo hemos dividido en cuatro módulos, ¿no? Entonces, uno, vamos a, dentro de todo el mes de abril, que es el 7, 14, 21 y 28, vamos a tocar los temas relacionados al control biológico. Y en el día de hoy, básicamente va a ser con el uso de predatores o predadores de plagas. El tema 2, que lo tenemos el 14, uso de parasitoides para el control de plagas. El tema 3, uso de entomopatógenos para el control de plagas. Y el tema 4, los uso de antagonistas, ¿no? Esos son los cuatro temas que los tenemos programados para el mes de mayo. Y, en ese sentido, vamos a darle la palabra a la doctora Laura para que nos pueda dar también la bienvenida y apretar a nuestro evento. Gracias, Laurita. Muy buenas tardes. No, gracias a usted, ingeniero César Cieza, por esta oportunidad. Bueno, gracias por la invitación al CENASA. Nos encontramos en un espacio de articulación y coordinación promovido por el Ministerio de Agricultura y Riego y a través de Agro Rural. Bueno, hoy le toca al CENASA, a través de sus profesionales de la Dirección Ejecutiva, ANCASH, brindar información. Y no solamente brindar información, sino también buscar el desarrollo de conocimientos y el fortalecimiento de capacidades a nuestros pequeños y medianos productores, brindando alcances sobre lo que es el control biológico. El control biológico, una alternativa que surge para el cuidado del medio ambiente, la preocupación por la seguridad de los agricultores, de los consumidores, apertura, sobre todo, de mercados orgánicos. Nuevamente, muchas gracias y gracias por permitirnos dar a conocer las actividades que ejecuta el CENASA sobre control biológico. Muchas gracias, ingeniero, gracias. Su micrófono, ingeniero César, está apagado. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Laura. Vamos a dar el pase al ingeniero Marvin para que nos pueda compartir su pantalla. Ingeniero César, buenas tardes. ¿Se ve? Disculpe. ¿Puede ver? Aún no, aún no, por favor. Si pudiera compartir. En la flechita de abajo, en la flecha inferior, le puede dar ahí, compartir pantalla. Elija pantalla completa. ¿Se puede ver? No, todavía no, ingeniero. Tiene que hacer clic sobre pantalla completa, hacer clic sobre la miniatura y luego le da compartir. Haga clic sobre la miniatura que aparece para que se active el botón compartir. Compartir pantalla completa. Pantalla completa. Ajá. Haga clic sobre la miniatura que aparece. Aparece una miniatura. Cuando dice pantalla completa, al momento que dice pantalla completa, aparece abajo una miniatura. Ya, pantalla completa. Ajá, perfecto. ¿Ya más? Luego le da la miniatura y se activa el botón compartir. Está la miniatura, no hay. No, ahí es el mismo Chrome, cuando usted le da, elige pantalla completa. Así como, a ver, cerrar, 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 cerrar. Y eso es el caso, Diego. No, no hay. No, no hay. Trae la pantalla nuevamente aquí, dice. Haga clic en la flechita del centro. Luego va a salir un panel con tres opciones, pestaña, ventana y pantalla completa. Ya, está ahí con pantalla completa. Ya, debajo aparece una miniatura de la pantalla. Haga clic sobre la miniatura. Hay una pantallita chiquitita. Haga clic sobre eso y se va a activar el botón compartir. ¿No se puede ver? ¿No lo pueden ver? No, no está compartiendo su pantalla. Antes estaba compartido, pero... Sí, sí, pues no sé qué ha pasado. Qué rara. Pantalla completa. A ver, ahí hay pizarra. Cambiar de sitio, pantalla completa. No, 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 en eso no, ingeniero. Hay un icono que tiene un cuadradito con una flecha. Ya. Hay un cuadradito con una flecha. Ahí tiene que hacer clic. Sí, ya. El cuadradito con flecha le salen tres opciones. Elija pantalla completa. Y luego elige, hace clic en la miniatura. Ahora sí estamos viendo su pantalla. Perfecto. Ahora sí puede abrir su PowerPoint. Muy bien. ¿Lo puede ver? Sí, está. Sí, por favor, póngale pantalla completa. Ya. Muy bien. Sí. Puedes darle en ocultar para poder evitar. Ahora. Correcto. Muy bien. Gracias. Ya. Comenzamos entonces. Adelante. Ya. Bueno, buenas tardes con todos. Quien le habla es Marvin Herrada Veramende. Trabajo acá en el Sena Sancash. En el sede Caraz. Hoy día vamos a tocar un tema. Lo que es el control biológico de plagas agrícolas. Para ello, como ya les dijo el ingeniero César Cieza. Ya la charla está hecha en cuatro módulos. Hoy día vamos a tocar en generalidades del control biológico. Y también el uso de predatores. O también considero como predatores de plagas, ¿no? Bueno, este, como agricultores que somos, principalmente, nuestro principal problema va a ser que vamos a afrontar las diferentes plagas que se presentan. Y estas por sí solos, pues, pueden causar grandes perdas económicas, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y la economía de nuestros productores. Pero a la fecha se han desarrollado varios métodos de control de plagas. Los más conocidos tenemos control cultural, control físico, mecánico, control etológico. Y hoy día vamos a hablar de uno de los métodos de control biológico. También tenemos el control químico y el control legal. Dentro del control biológico, bueno, este, el control biológico es la represión de las plagas mediante sus enemigos naturales. Es decir, mediante la acción de los predatores, los parasitoides, los entomopatones, los antagonistas. Hoy día vamos a hablar de los predatores, dentro de ellos, los coccinelas, los crisopas, los orios, el podizos, entre otros. Seguidamente, la otra semana vamos a hablar de parasitoides. También de los entomopatones y antagonistas, que son también controladores para diferentes plagas. El control, una de las generalidades que hay que tener en cuenta, del control biológico, para que sea o pueda ser eficaz, hay que tener varias consideraciones en cuenta. Uno de los principales es identificación de la plaga. Hay que tener en cuenta de qué plagas nos estamos afrontando como productores para poder implementar los métodos de control. También es muy importante, dentro de esa población de plagas que se tenga, identificar los enemigos naturales que puedan haber dentro de ese lugar, de ese ámbito. Y puede haber varios controladores biológicos, puedan ser predatores, parasitoides, entomopatones y antagonistas. También se tiene que identificar. Y otro es la evaluación que se tiene que hacer de las plagas. Para poder utilizar un método de control, es muy importante realizar las evaluaciones permanentes de las plagas, los enemigos naturales que pueda haber en una determinada zona. También es muy importante ahí hacer juntamente la evaluación de los enemigos naturales, para ver cómo está la población, tanto los controladores como las plagas. Y otro, va a ser eficiente o va a ser eficaz también el control biológico cuando la población de las plagas están en estados iniciales. Muchas veces nosotros queremos utilizar el control biológico cuando ya hemos hecho aplicaciones químicas, otros medios de control y no nos funciona, recién queremos hacer aplicación de un control biológico. Al contrario, nosotros debemos iniciar, cuando las poblaciones son bastante bajas, ahí debemos ya ir implementando, previa evaluación de los enemigos naturales que hayan implementadas las medidas de control. Otro de los aspectos que hay que tener en cuenta también para que el control biológico pueda ser eficaz, es comprar los enemigos naturales de un lugar que nos preste garantías. En este caso, que tenga control de calidad. En la actualidad hay muchos laboratorios que producen. Entonces, hay que ver qué laboratorios están pasando su control de calidad para poder nosotros adquirir los control biológicos que ellos estén ofertando. Otro, para que sea eficaz también, hay que evaluar la eficacia de los enemigos naturales. Entonces, algunos, por condiciones climáticos, no prosperan en ciertas condiciones, entonces eso hay que evaluar también. Yo tuve una experiencia, hicimos liberación de anagiros para cocos marginatos y no tuvimos resultados. Pero sí, con la liberación de hiperaspes tuvimos resultados con el control de paracocos, que más adelante vamos a compartir esa experiencia del control de paracocos marginatos con hiperaspes onerato. Tiene ventajas el control biológico, sí. Uno de los ventajas es que va a ser permanente en campo, porque principalmente los predatores van a estar permanentes en campo, porque de eso viven, se alimentan de las presas, ¿no? Inclusive buscan en lugares donde son difíciles de que llegue un producto químico, depende, que es de contacto. Otro de los aspectos que, de las ventajas del control biológico es que no genera residuos tóxicos ni resistencia de las plagas. No genera desequilibrio ecológico, es lo más importante, estamos hablando de la incuidad de nuestro medio ambiente, y entonces no va a generar desequilibrio ecológico si nosotros utilizamos el control biológico. Reduce los usos de agroquímicos, sí es cierto, pero esto tiene que también, hay que tener en cuenta previa evaluaciones que se realicen de cómo está la incidencia de la presencia de las plagas, ¿no? Impulsa a producir alimentos inocuos, es lo que buscamos, que cada vez los alimentos que se produzcan sean con menos uso de agroquímicos para el consumo final, que vayan productos inocuos. El control biológico también en unas ventajas es que se adapta a diferentes sistemas de control de plagas, que puede ser en una agricultura orgánica o también en una agricultura convencional, se adapta para hacer el control, ¿no? Compatible con el medio ambiente, eso lo sabemos, que el control biológico de alguna manera no genera desequilibrio en el medio ambiente, ¿no? Entonces lo que nos falta también es bastante investigación, nos falta bastante investigación para demostrar que algunos controladores sí funcionan, probar en diferentes pisos ecológicos algunos controladores, eso nos falta hacer bastante, ¿no? Tienen limitaciones o desventajas, sí, hay que tener paciencia, una experiencia que tuve con el hiperaspes onerata para paracocos marginatos es que durante dos años recién logramos controlar, entonces es un poco más lento, hay que tener paciencia, los resultados no es inmediato, mayor entrenamiento y estudio, lo que nos falta, ¿no? También anteriormente mencioné, nos falta mayor estudio de hacer con controladores biológicos. Y los enemigos naturales son susceptibles a las plaguicidas. Primero van a morir los controladores biológicos y recién las plagas, entonces por eso se dice que son muy susceptibles, es una de las desventajas o limitaciones que tenemos al usar control biológico. Es decir, para cierta plaga, sí, principalmente los parasitoides son más específicos y los predatores casi en su mayoría son más generalistas, pueden alimentarse de diferentes plagas, pero los parasitoides son más específicos. Limitada disponibilidad del mercado. Bueno, esto se está revestiendo. Cuando yo comencé en control biológico en el 2009, no había mucho de dónde adquirir o a productores decir de dónde lo adquieran o si hay ya productos formulados, pero en la actualidad sí hay ahora, ¿no? Ya hay mucho en los mercados, inclusive en las tiendas agroquímicos, venden productos biológicos, principalmente los bacterias, los tricodermas, hay en el mercado disponible, pero antes del 2018, 2019 que comencé, era bien limitado. Yo tenía que pedir a la sede Lima Central para que me puedan atender y poder llevar al productor. Pero esto está creciendo cada vez más, el uso de productos biológicos está creciendo, el mercado ya no es tan limitante ahora. Quizás para algunos productores que están todavía lejanos, sí, pero cerca a ciudades ya hay más disponibilidad de este producto, ¿no? Otro de las desventajas es que el mercado nacional no paga por la calidad del producto. En este caso, generalmente lo que más se trabaja con control biológico son los fondos que son de exportación. Acá en el Callejón de Guaylas, la empresa Atos, la empresa Intipa, ellos trabajan bastante con productos biológicos. ¿Por qué? Porque su mercado así le exige, quieren que envíen productos inocuos, pero en el mercado nacional todavía no pagan por esta calidad del producto, ¿no? Falta bastante difusión en esta parte también, ¿no? No se adapta a todas las zonas agroecológicas, es cierto, sí, algunos controladores no se adaptan. Como les comenté, Anahiros no tuve éxito en el control de Paracocos. Entonces, hay limitaciones de algunos que no se adaptan en ciertos pisos agroecológicos, ¿no? Formas de uso en el campo de los agentes de control biológico. Hay tres formas de uso, de clásico inoculativo, inundativo, aumentativo de conservación. En este caso, clásico inoculativo es la introducción de una especie benéfica a una zona ecológica nueva. Casi por decirle, yo tuve esta experiencia y trajimos Ipiraspis onerata a una nueva zona, que es la provincia de Corongo, el distrito de La Pampa. Introducimos como una especie nueva, ¿no? Entonces, eso es cuando se hace una introducción de una especie benéfica a una nueva zona ecológica, ¿no? Y también es inundativo. Generalmente, ya se trabaja liberación masiva, oportuna de una especie benéfica para un control de una plaga. Mucho trabajo, por decirle, con los crisopas para control de lepidópteros. También se trabaja bastante con lo que es tricogramas, el parasitoide para el mazorquero en maíz choclo. También se trabaja bastante con lo que es inundativo, perdón, de liberación masiva, con lo que es aplicaciones de bauberia baciana, tricoderma. Eso generalmente ya se hace como un método de control ya inundativo. Y aumentativo de conservación, proteger la fauna benéfica. Generalmente, como pueden ver en la parte inferior, hay bastante pulgones, pero también al mismo tiempo hay huevos de crisopas. En el otro lado está un coccinélido alimentándose de pulgones. En el otro hay un sílfido que también está alimentándose, ¿no? Entonces, si nosotros vemos estos insectos, tantas plagas como muchos controladores, acá hay bastante huevos de crisopas, y acá van a salir los controladores. Yo no necesito aplicar un químico acá. Posiblemente puedo aplicarle un entomopatógeno, sí, para ayudar a bajar la población del pulgón. Pero, más no un químico, porque, entonces, si yo hago una aplicación química, voy a eliminar todos los controladores biológicos que estén presentes ahí. Entonces, no es importante eso, ¿no? Siempre la evaluación, siempre tiene que hacer tanto la población de la plaga como del controlador o del insecto benéfico que esté ahí en el campo, ¿no? Entonces, yo no haría aplicación acá químico, yo haría aplicación de un entomopatógeno o para bajar las incidencias, un aceite quizás, ¿no? Para bajar la incidencia de la plaga y los controladores biológicos aumenten acá. Entonces, esa es conservación que se tiene que hacer también, ¿no? O también conservación es llevar de un lugar a otro, es lo que hacemos, por decir, en eucalipto. O, tenemos bastantes zonas de eucalipto y donde hay bastante el sílido del eucalipto y ahí se lleva su parasitoide para que siga aumentando. Entonces, es una forma de conservar también, entonces, o proteger nuestra juana benéfica que hay en la zona. Hoy vamos a centrar en lo que es los insectos predatores. Hoy día vamos a hablar de esto, de varios. Entonces, una de las características de los insectos predatores o predadores es alta capacidad de búsquedas presas, porque de eso viven. Si no se alimentan, se mueren. Entonces, por eso es lo que ellos buscan, sus predadores, ¿no? Las larvas adultas son predatores, en la mayoría, por decir, los coccinellins. En el caso de la crisopa, solamente la etapa larval es predator. En la etapa de adulto, no es predator, ¿no? Son generalistas, sí, es cierto. Estas se alimentan de huevos del epidop, de pulgones, de querezas. En el caso de la serocrisa cinta, se alimenta bastante de lo que es querezas y mosca blancas. Otra de las características también que matan y se alimentan de un gran número de individuos. Los coccinellins barren con pulgones o los pequeños huevos, lepidobos que encuentran, ¿no? Generalmente, estos predatores son de mayor tamaño que sus presas. Eso también es una de las características que hay que tener en cuenta. Sus presas pueden ser adultos o estadísticos inmaduros. Pueden alimentarse larvas, inclusive de algunos adultos también que se presenten, ¿no? Los más conocidos que tenemos de los predatores dentro de los coccinellins es el hipodame y cormejes, conocido como los mariquitas. Tenemos acá la parte superior, tiene unas manchitas negras en el cuerpo. El ciclomero sanguínea no tiene esa mancha. Entonces, estos de acá son los adultos. Los adultos viven más o menos, dice, alrededor de 60 días y pueden poner huevos. Entonces, en campo nosotros vamos a ver así como una fila de cilindros que están pegados en las hojas o en los tallos donde están cerca las plagas. Entonces, de esta forma es que se reconocen los huevos que hay de los coccinellins. En forma de cilindros están puestos ahí. Y una hembra dice, puede postar huevos de 200 hasta 1.000 huevos. Y de acá van a salir las larvas y estas larvas van a comenzar a alimentarse de los pulgones que se presentan en los cultivos. Dice que las larvas se alimentan de hasta 60 individuos. Los coccinellins, tantas larvas como adultos, son predatores. Mientras que los crisopas son solamente en etapa larval, son predatores. En etapa de adulto se alimentan néctar y polen nomás de las plantas. Entonces, los diferentes plagas que nos controlan los coccinellins, tanto pulgones como quereza algodonós, por decir, liseria puffchats, que es una quereza. Hay rodolia cardinalis, es muy buen predator para controlar esta plaga. Y los otros coccinellins también, acá no lo he mencionado, pero hay piraspis onerati, que vamos a ver más adelante, que es muy buen controlador para cocos marginatos. Entonces, en su mayoría se alimentan de los coccinellins, en este caso, lipodamia, ciclomera, se alimentan de pulgones. También aquí hay las dosis, recomendaciones, recomienda la liberación de 2 millares por hectárea de estos coccinellins para control de las plagas. Otro de los controledores que tenemos, y esto está bastante difundido, inclusive crían en laboratorios, las crisoperlas externas, las erocrisas cinta y las crisoperlas orales. Yo he trabajado con crisoperlas orales, y me ha dado, de ahí más adelante, vamos, lo voy a ir viendo, muy buenos resultados también. Entonces, estos crisopas, generalmente los adultos son de color verdusco, sus alitas transparentes, y pueden poner, o postar, o poner sus huevos de 500 mil huevos en un periodo de 30 días. Ya, hasta más, inclusive dicen que han encontrado que a nivel, a etapas de laboratorio que pueden vivir hasta 90 días, pero en la etapa donde más pone huevo es hasta 30 días. Estos huevitos, como pueden ver acá en la parte inferior, no sé si pueden ver que estoy indicando con la flecha, son huevos de crisopas que están cerca, este, ninfas de pulgones, perdón, de moscas blancas. Estos son huevos de erocrisa cinta, ¿no? De acá, de estos huevos, van a salir las larvitas, que están en la parte superior, y esto va a comenzar a alimentarse de las ninfas, de las larvas, de mosca blanca que hay ahí en ese lugar, ¿no? Igual, si nosotros le vemos así, en forma más cerca, es como una antenita que tuviera, ¿no? Esa es la forma que pone su huevo, la crisopa. Igual, en el otro lado hay bastante huevos de pulgones, perdón, hay bastante pulgones, pero ahí están huevos de crisopas, ¿no? Como se ve acá, hay bastante huevitos de crisopa, que están ahí cerca los pulgones, y de ahí van a salir y comenzar a devorar los pulgones, estos crisopas, ¿no? Entonces, una de las características que hay que reconocer es la crisopa, si es la erocrisa, es en forma medio redondeada del cuerpo, ¿no? Y todo el resto de los insectos que se va comiendo y de lo que va quedando, va cargándolo al cuerpo como un camuflaje. Entonces, tú cuando vas a campo, ves como una sustancia de una basurita que se mueve, y ese serocrisa que está ahí, todo el exubio de los insectos que va comiendo, se lo va cargando como camuflaje ahí, ¿no? Entonces, es una de las características, ¿para qué? Para esconderse de sus enemigos y seguir controlando ahí, ¿no? Al cambio, la crisopa, tanto la externa, asorada, secarnia, no tiene esa característica. Es alargada, justo hoy día está una empresa, Intipa, evaluando plagas para seleccionar un lugar de producción, y ha encontrado bastantes crisopas que están ahí controlando plagas, ¿no? Sí, es una de las formas que es alargadita, la crisperia externa, las oras y la carnea, pero la serocrisa es medio redondeada y carga las exubes en su cuerpito. Y la pupa es redonda, y ahí de nuevo va a venir la generación, la adulta, el huevo y otra vez la larva, ¿no? Como les mencioné hace un rato, las crisopas adultas no controlan la plaga, tienen un aparato vocal, un masticador, pero no son predator, solo se alimentan de polen y néctares. En etapa de larva sí son controladores. Se puede utilizar para diferentes cultivos, como maíz, esparga, alfalfa, cítric, frutal, estara, entre otros. Principalmente estos crisópidos controlan huevos y larvas del epidócter, pulgones, y entre otros, ¿no? Y la serocrisa, principalmente se alimentan ninfos de mosca blanca y querezas. Por eso, cuando hacemos evaluaciones en campos de palto, hay bastante este controlador de la serocrisa. Inclusive, yo he tenido la oportunidad de visitar a un campo que han hecho la aplicación. Un día antes, el siguiente día, encontraba ya bastante crisopas adultas ahí, ¿no? Posiblemente que no han sido alcanzadas por los plaguicidas que están ahí activas, ¿no? Y poniendo huevos ahí. Entonces, me parece, no hay estudios todavía, que estas crisopas también están formando resistencia a aplicaciones de plaguicidas que hacen, ¿no? Por eso, estaban ahí permanente un día después de la aplicación que han hecho de agroquímicos, ¿no? Las 12 recomendaciones, se recomienda liberar de 10 a 20 millars de huevos maduros por hectáreas, que al emerger darán origen a las larvas predatoras. Una de las consideraciones que hay que tener en cuenta también es la liberación de realizarse en las horas de la mañana. Y se colocarán cerca las zonas donde se encuentren la plaga. Eso es muy importante, ¿no? Acá, esta es una experiencia que tuvimos, liberación de predatorio crisoperas orales en tara nativa, en el distrito de Pampa, distrito de Pampas Grande, en el cacerí de Cuyash. Acá, como ven, ya la mayoría son jovencitos, ya no hay jóvenes, ¿no? Ya personas mayores, pero que están activos, quieren seguir porque viven de su tara ahí. Tú mismo lo podrás trabajar con el doctor Gomero. En esa zona de Pampas Grande hay un rededor de, en mismo Cuyash, hay un rededor de 200 hectáreas de tara nativa. Pero todo el distrito de Pampas Grande, conversando con el doctor Hawking, está haciendo también trabajos ahí. Me comentaba que hay unos 400 hectáreas de tara nativa en esa zona. Pero nosotros hemos hecho trabajos, primeramente, reclucimiento de algunas plagas y de controladores en tara, en esa zona del cacerí de Cuyash, donde hay 200 hectáreas de tara nativa. Uno de los problemas de sus plagas, que tienen bastante incidencia ahí en tara, es de un lipidóptero, dos lipidópteros que se han identificado. Uno es la Plutela silustela, el otro es Periploca. Bueno, Periploca, SP, nomás me repuesto en el laboratorio, ¿no? Esta plaga de Periploca y Plutela, lo que afectan es principalmente a la semilla de la tara, cuando está en etapa verde. La larva se mete a la semilla, afectando a la vaina y malogra toda la semilla. Me comentaban acá los agricultores que su incidencia era un 80% de vainas dañadas antes de que se hizo liberaciones de la crisperla. Y en el último, ya no podemos evaluar por la pandemia, pero me comentaban que de 80% de daño que han tenido haciendo liberaciones con crisoperlas orales, que fue por tres años seguido casi, han bajado a un 20% de daño. Entonces, de 80% que estaban han bajado a 20%. Es significativo, ¿por qué? Porque de ellos viven de su tara ahí, ¿no? Ese es su cultivo que ellos tienen, que cosechan, y esas taras, ¿no? Acá estas son plantas donde hemos hecho liberación. Generalmente, estas crisperlas orales venían en cajitas redonditas, se atrae de Cajamarca, vienen más o menos unos 200 huevitos por cajita, y eso se abre, se va colgando en las taras, ¿no? Donde mayormente tienen consideraciones en la mañana, y en lugares medio sombreados para que no le de directamente el sol. Y de ahí van a salir las larvitas cuando ya van emergiendo el huevo, y van a ir buscando, en este caso, buscando lepidópteros, entre otras plagas, ¿no? Entonces, en esta zona sí es liberación de crisoperla, en el campo, también este es en otro punto, en otros señores. Tienen lotes ellos, y cada uno tiene unos lotes que son taras de más de 100 años de edad. Entonces, ellos viven de eso, viven de la cosecha. Viven de la cosecha de la tara, ¿no? Solamente la mayoría de ellos vienen a cosechar, pero no hacen control. Entonces, ahí el doctor Joble estaba integrando para poder hacer control también, y hubo participación más o menos como 30 productores, ya que se habían unido para hacer control de esto, ¿no? Año tras año. Pero con la pandemia no se pudo continuar, se ha dejado, y en la actualidad está conversaciones de nuevo para poder de nuevo entrar, inclusive ahí también tienen bastante problema de botritis, y se estaba inoculando tricoderma por puntos. Pero no logramos concluir cuando ya llegó la pandemia, ¿no? Estas son las formas, vienen así como les dije, como unas cajitas. Dentro de ellos viene con cascarilla de arroz, mezclado con huevitos de crisopadas orales. Y se ha preparado un día antes con hilo, nosotros lo preparamos con hilo, lo vamos colgando y se abre una parte y se deja ahí nomás. Y ya acaban de ir saliendo las larvitas, y van a ir dispersándose por ahí y controlando las plagas que hay, ¿no? Ahí está otra foto también, que se ha hecho en campo. Después de eso hicimos evaluación posterior, antes de la pandemia, casi faltando unos, un mes creo, hicimos una evaluación. Encontramos los adultos, pero también ya encontramos larvas que estaban ahí alimentadas. Inclusive hay un, un, este, cili también en Itara, que de ahí también me parece que este crisopa también controla eso, ¿no? Porque encontramos alimentadas hacia ahí, ¿no? Bueno, otro de los controledores, los más conocidos también que tenemos, los predatores, son podisunicrispinos. Estos podisunicrispinos generalmente lo crían en laboratorio para control de larvas, de lepidópteros. Ya, pero en la, en la etapa ninfal, es el más agresivo que en el, en el adulto. Entonces, en ninfas son más agresivos controlando estos, 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 estos podisunicrispinos. Pero, en la actualidad, estos ya se han puesto, ya se han vuelto muy dóciles. Inclusive, se ha visto en campo cuando se hace, es crianza en laboratorio y se hace liberaciones, entonces, estos, estos podisunicrispinos lo tienen miedo a la larva. Entonces, como la, la subdirección de control biológico, lo que nos ha estado pidiendo es, si nosotros encontramos en campo, este, podisus, recuperar y mandarlo para que, este, recuperen la, la agresividad, la, lo que son agresivos, ¿no? Los nativos, entonces, lo que se quiere es que recuperar eso, que sean más agresivos de nuevo cuando se cría a nivel de laboratorio. Porque estos ya se han vuelto dóciles al criar el laboratorio, generación a generación ya, inclusive, tienen miedo a, a comer las larvas, pero no es como uno que está en campo, el nativo, es más agresivo, entonces, lo que se quiere es renovar eso, ¿no? Pero es muy buen controlar un chinche muy bueno que controla a los lepidópticos. Inclusive, utilizan bastante en espárrago también para controlar, controlar lepidópticos, ¿no? ¿Qué plagas nos controla? Ahí tenemos varias, en algodón, maíz, maracuyá, yuca, tamota, en colo. Pueden controlar, tanto gusanos cogolleros, gusanos negros, el guión nejuno, el gusano ejército, entre otras plagas, ¿no? Las dos recomendaciones es, la cantidad liberada de 5 millares a más, de ninjas de tercero, en cuarta estadio, por hectárea, cuando la plaga se encuentra en cualquier estadio larvado, que estos se alimentan de eso. Oreos insidiosos. El Oreos insidiosos, también tenemos en lo que es este Tara, hemos identificado Oreos níger, que está controlando trips, ahí en la zona de Pampas Grande. Entonces, por eso le he considerado también acá el Oreos insidiosos y Oreos níger. Estos predatores, son predatores de fases inmaduros y adultos, de especies de trips, huevos y larvas de pequeños lepidópticos, ¿no? Tanto ninfos como adultos son predatores. Se presenta una alternativa para el control biológico de las especies de ansiestas, ¿no? En el programa de manejo integrado. El estado adulto vive aproximadamente 15 días, y una hembra oposita un promedio de 50 huevos durante todo el tiempo. Tanto adulto como ninfa son predatores de trips, inclusive también de pequeñas larvas de lepidópticos, comenta, ¿no? Se puede hacer liberación en diferentes cultivos. La liberación es de 5 a 10 millares por hectárea por liberación cuando se observe presencia de incipientes de huevos ninfos adultos de la plaga, ¿no? En los cultivos donde se ve el etapa más susceptible de la plaga. Bueno, hay algunas recomendaciones acá a la liberación. Lo que hay que hacer antes de liberar los insectos benéficos es importante monitorear, como ya les indiqué en el general de control biológico, hay que monitorear y evaluar para conocer los niveles de población del insecto a manejar. Y también es muy importante en la evaluación de la plaga, que se haga también la evaluación de los controladores biológicos que existen. La liberación debe realizarse temprano en las horas de la mañana, nunca en mediodía o cuando el sol esté fuerte ni por las tardes, ¿no? Entonces, de preferencia se recomienda las liberaciones de los controladores biológicos a hacerlas en las tempranas horas de la mañana. Bueno, al recibir un envío, porque estos vienen, estos orios se crían y vienen en tuppers, a recibir el envío, hay que abrir con bastante cuidado el material biológico. Observar también la movilidad de los insectos, si es que han llegado vivo, de repente con el trayecto, han llegado muertes, es muy importante, han de liberar, hay que observar eso. Iniciar la liberación tan pronto, primero en las horas de la mañana, los adultos, niños, huevos, tempranos tienen que hacer esto. Se debe poner la última aplicación de los insecticidas. Eso es muy importante, a veces queremos hacer liberaciones, pero no tenemos en cuenta cuándo fue aplicado a los flagicidas, ¿no? Tener en cuenta la deriva de los flagicidas usadas en el campo, los vecinos también, es muy importante, porque el controlador no se va a quedar en el campo donde lo libero, también se va a ir a los campos vecinos, por eso es muy importante también tener en cuenta eso, ¿no? Revis que estén en buenas condiciones los insectos para hacer liberaciones, que estén vivos principalmente. También hay otros ácaros predatores, la liberación es inundativa también que se puede hacer, los primeros explícitos de la plaga, se recomienda hacer liberaciones de 10 millares por hectárea, o liberaciones semanales acá. En este caso de los ácaros predatores, tenemos Euseis, Euseis, Estipulaxi, Euseis o Escutales, ¿no? Estas dos especies que el Senas también cría a nivel de laboratorio para vender y hacer liberación. Criptulares montrosere, este generalmente más la han trabajado en costa, acá no la he trabajado. Es muy buen controlador para cítricos, granada, para los piojo arenosos, ¿no? Hiperazonerata. El hiperazonerata es un coccindelo predator de cochinillas arenosos, en este caso yo he hecho liberación para coccos marginatos. Los adultos son jormobal, cabeza amarilla, marrón, con cuatro manchas en las negras en abanico, acá viendo cuatro manchas. Entonces por eso la diferencia de otras especies de hiperazpes. Estas van unidas hacia la base, ¿no? Dorsalmente amarillos con una gran mancha, como un negro en el centro. Están viendo acá, tiene una mancha grande en el centro. Esa es una de las características de hiperazonerata, así como las manchas laterales del mismo color. Lado inferior marrón oscuro, casi negro, patas, antenas y piezas bucales rojiza amarillenta, como se ve acá en la foto. Sus patas, sus piezas bucales son rojizas, amarillentas, ¿no? Este hiperazonerata, nosotros hicimos un trabajo en la zona del, acá en Ancash, en el distrito, perdón, en la provincia de Corongo, en el distrito de La Pampa, por lo que hubo bastantes problemas de paracocos marginados. Primero se hizo aplicación el alcalde, en ese tiempo vino, y era un problema fuerte, como están viendo acá en la fotografía, en yuca y frijol de palo, inclusive plantas silvestres, era bastante incidente esta plaga. Entonces, el alcalde compró como seis cajas o diez cajas de producto. En este caso me acuerdo que fue un dimetuato. Y nos llevó para poder orientar la aplicación. Hicimos aplicación, pero la plaga bajó y luego a los mes y medio, dos meses, casi, volvió de nuevo la incidencia. Y no se logró controlar, porque era bastante el problema en plantas silvestres también, no solamente en cultivos. Entonces, con una experiencia que en Casma, el compañero Víctor Paco de Villarreal había visto que hay bastante hiperaspes allá, y a Lima había llevado a criarlo en laboratorio. Y de eso era el hiperaspe onirat que estaban criando. Y estos tenían bastante incidencia en su control de paracocos marginados. Ahí con el ingeniero Antonio Vargas, que ya no nos acompaña, se coordinó y me enviaron a Casma a recolectar estos hiperaspes para poder llevarlo a La Pampa. Entonces, me fui, hice la recolección, lo llevé a La Pampa y hice las liberaciones. Que vamos a ver ahí los resultados también, ¿no? Entonces, como dije, esto es la liberación de este hiperaspe onirat, es la liberación de La Pampa y a Cosbamba. Entonces, me distinto de La Pampa, provincia de Corón, región de Ancash, en una altitud más o menos de 1.790 metros. Temperatura promedio, 24 grados está ahí. Es el norte de Ancash, frontera con Payasca. Cultivos que fue afectado, principalmente fue el frijol de palo, yuca, papay, chirimoya, pacay, plantas silvestres como San Pablo, hierba santa, guaranguillo. En ese lugar hay un total de 739 hectáreas de área agrícola. Más problema fueron estos cultivos que estamos mencionando acá, lo que fue afectado para cocos marginados. Y las plantas silvestres, pues nadie no lo controla. En este caso, San Pablo, hierba santa, guaranguillo, nadie lo controla. Entonces, ahí había mayor incidencia. Los agricultores hacían control en sus cultivos, pero tenían reingreso de estas plagas, perdón, de esta plaga para cocos marginados, de nuevo al campo de frijol de palo, yuca, papay, chirimoya. Entonces, el problema seguía, ¿no? Entonces, por eso es lo que se hizo la liberación de la liberación de natas. Como ven acá, estos son campos antes de la liberación, que están bastante afectados. Están papay, hierba santa, yuca, frijol de palo, bastante dañado o afectado para cocos marginados. Si es una evaluación de la plaga, bueno, la evaluación de la plaga, se utilizó un formato de planilla y evaluación de plagas, en horas de la mañana, más o menos de 8 a 10 de la mañana, se hizo las evaluaciones, utilizando lupas y cámara fotográfica. La evaluación fueron realizando en hojas, tallos, ramas, determinándose una incidencia de 80%, con un grado de ataque 6. Entonces, fue bastante alto, como están viendo acá en la fotografía, bastante incidencia, ¿no? Un 80%, según los últimos datos, que se recolectó con la evaluación que se hizo, ¿no? Entonces, era bastante daño ahí que había, ¿no? Parece, como ya les mencioné, si es recolección de casma, de guaranguillo, de corrocoto, de cultivo de algodón, donde ya se había, previo, antes había identificado al compañero Víctor Pacos, quien está acá, había identificado ya zonas de dónde se podía recolectar el hiperaspes, ya nos íbamos a recolectar un promedio de 200. Le puse hiperaspes SP, porque en ese momento no sabíamos qué especie era, ¿no? Pero después ya, al último, les voy a mencionar, hemos hecho también un trabajo de identificación, luego de esto, ya en la zona de La Pampa, donde se estableció esta hiperaspe sonerata. Entonces, ya la liberación, nosotros dejamos con hiperaspe SP, porque no sabíamos la especie, pero luego ya el Senado lo identificó. Entonces, se ha recolectado y el siguiente día mismo se llevó a La Pampa a hacer liberación, ¿no? También, aparte de lo que he recolectado, la Subdirección de Control Biológico de Lima me mandó 50, perdón, 500 hiperaspe sonerats de adultos que han criado un laboratorio. Eso también lo llevé a La Pampa. La liberación se realizó, la liberación se realizó en la fecha 12 de octubre, octubre de 2013 en 30 puntos de liberación. Estos fueron georreferenciados para saber si es que hay aumento o disminución de la población de estos coccinélidos o también de las plagas. Entonces, esto fue el georreferenciado para hacer el seguimiento de cómo está comportándose este controlador allí, ¿no? Un promedio de 84 especies de hiperaspes por punto, si es la liberación, ¿no? En el distrito de La Pampa. Acá hay unas fotografías que estamos haciendo liberación, principalmente en campos silvestres con la Santa. Se ha hecho liberación en puntos y estos fueron georreferenciados. Aquí igualito, un otro punto que se está haciendo liberación. Y luego, de hecho, las liberaciones, también tenemos que hacer la evaluación del predator para ver tanto de la plaga, cómo están incidiendo, ¿no? Se realizó cinco evaluaciones en diferentes fechas. Bueno, no tuvimos una fecha determinada para hacer por el factor climático que venía en enero, febrero, marzo, lluvia y no había pase de carretera para esa zona de acá, de la zona de Huaraz. Entonces, la primera evaluación lo realicé dos meses después de haberlo liberado, los hiperaspes. Entonces, esto fue más del 12 de diciembre de 2023. Y la segunda evaluación lo hice cinco meses después, ¿no? Ya en mayo, 7 de mayo, justo como hoy día, 7 de mayo de 2014, la segunda evaluación. Y la tercera evaluación se hizo también igual cinco meses después de la segunda evaluación, ya en octubre. Luego viene la cuarta evaluación en diciembre. Y la otra evaluación que se hizo, ya se hizo, la quinta evaluación se hizo en el 2015. Entonces, acá ya vamos a ver los resultados. Miren en este cuadro, la incidencia para Cox, Marginati y Peraspes. Cuando nosotros hicimos la liberación, perdón, cuando hicimos la primera evaluación, la plaga, en este caso, el Paracox Marginati estaba en 75.56%. Solamente 2% teníamos de incidencia en la presencia del Hiperaspes o Nerata. En la segunda evaluación, de 75, baja a 71% y comienza a aumentar la población del Hiperaspes a 10%. Esto sigue aumentando en la tercera evaluación cuando hago, ya hay 35% de población de Hiperaspes o Nerata. Y la población de la plaga en escasas para Cox Marginati baja a 15.52%. Y luego, también vemos que hay una descendencia baja ya la población de Hiperaspes a 28% de incidencia y la plaga a 22%. Subió un poco en la cuarta evaluación. En la quinta evaluación, prácticamente, la plaga está en 4% y la Hiperaspe 1%. Entonces, ya acá en esta quinta evaluación ya no se veía daños ya en campo. Ya las plantas habían recuperado ya su, sus hojas, todo, ya no había muchos problemas. Entonces, casi pasaron cerca dos años para tener control de esto. Por eso es lo que se habla de que hay que tener paciencia en el uso de control biológico. Y esta fue una especie nueva que se introdució en ese lugar para control de paracocos. Entonces, logramos controlar. Acá vamos a ver ahora las fotografías después de lo que se hizo el control, ¿no? Bueno, conclusión es que Hiperaspe 1, controló eficientemente a paracocos marginados en el distrito de La Pampa, provincia de Corongo, departamento de Yancas. Acá vamos a ver las fotos de Hiperaspe 1, después de liberación. Como ven acá, ya vemos adultos. Cuando ya se hizo las evaluaciones posteriores a liberación, comenzamos a encontrar adultos de Hiperaspe 1, alimentándose de ninjas y de adultos de paracocos marginados en las hojas de, este, en este caso es una hoja de San Pablo, planta silvestre. Y también encontramos posturas, huevos de Hiperaspe 1, que están ahí en las hojas, cerca a las cochinillas que están, han puesto el adulto. Y también ya hemos encontrado adultos de Hiperaspe 1, alimentándose de, en las evaluaciones que se hace, alimentándose de los Hiperaspes, adultos alimentados de los paracocos marginados, ¿no? De la cochinilla. Igual acá, también otra fotografía adultos de Hiperaspe alimentados de cochinilla. Larvas también encontramos de Hiperaspes, pero acá sí hay un poquito que hay que tener mucha paciencia. Muchas veces esto no se mueve muy rápido, está lento ahí y confundimos con la cochinilla, casi el color, pero tiene una diferencia cuando ya se mueve, es diferente, forma como unos, como los flecos en el cuerpo que lo diferencia de los, de las cochinillas, ¿no? Esa es la larva del Hiperaspes. Y acá es otra larva de Hiperaspes también que se encontró, ¿no? Estos son ya cultivos después de liberación, después de los, casi dos años que sí es liberación, se establecieron ya, ya no hay problemas como he visto anterior, las plantas si le ves recuperaron las hojas, comenzaron ya a mejorar las condiciones, ¿no? Igual acá vemos también hierba santa después del control de paracocs marginatos que ha vuelto normalidad, el frejol de palo después del control de paracocs marginatos ya recuperaron, también ya no estaban ya, pero ahí todavía hay algunas plantas que estaban secas, pero ya hay brotes nuevas que han venido, ¿no? después del control plantas de yuca después del control de paracocs también ya no tenían problemas anterior, ¿no? Y eso es lo que quería compartir con ustedes, este, estimados amigos, y si hubiera alguna consulta, pregunta, ingeniero, ¿sí? Muchas gracias. Para poder este, de repente he sido muy rápido, no lo sé. No, todos son muy bien, muchísimas gracias ingeniero, de verdad, sí, impresionante ver todo el trabajo minucioso y como usted dice, con mucha paciencia que ha realizado el SENACE en esos ámbitos. Para dejar de presentar en la parte superior derecha, ahí dice detener la presentación, ahí en su pantalla, detener la presentación en la parte ahí. Muchas gracias ingeniero, le agradezco, vamos a pasar entonces ahora para justamente escuchar las consultas escuchar los comentarios quizás que le puedan hacer ingeniero, ingeniero, si eso es algo que usted quisiera complementar algo. Solamente, una vez más, gracias Marvin y gracias a todos los participantes, estaba revisando también aquí el chat, no hay preguntas, muchas, solamente dice buenas tardes con todos para controlar las plazas que afectan al cultivo de palta de forma orgánica qué productos puede utilizar, bueno, es una única pregunta que hay ahí y la otra que viene en el caso de compartir el PPT, si se lo va a compartir, eso ahorita lo vas a mencionar al final, entonces por ahí, ¿no? Y gracias Marvin y Bernardo, agradecerles a todos también la participación que hay más de 80 participantes, ¿no? Sí, si es en caso de la pregunta del palto, vamos a ver qué plagas hay, pues, ¿no? Por decir, yo voy a hablar de acá mi ámbito de trabajo, estoy en Callejón de Guayras, principalmente lo que tenemos acá ahorita, es arañita roja, una de las plagas, ¿no? Mosca blanca en la parte de Caraz abajo, es también, pero no es mucho incidente, y trips en esta etapa de floración. también en la actualidad se tiene el agroberto minense, el chinte del palto, que está presente ya acá en la zona del Callejón de Guayras, anteriormente no había, pero con las evaluaciones que vamos haciendo, si hay ya, eso estaba anteriormente más en costa, ahora también está en esta zona, ¿no? Para casos de arañita puede hacer liberación también ahí, que hemos mencionado, uno de los predatores, es los euseios, es un muy buen controlador, pero también se puede hacer aplicación de bauberia baciana, se puede hacer aplicación del, hay ahora una bacteria que es el bacillus turigenis, balea turigenis, es específico, ya le he venido trabajando en palto, quizás cuando nos toca lo que es entomopatógenos, ahí voy a poner algunas fotografías de ese, de ese trabajo que he venido haciendo para control de arañita roja en palto. Para trips puede hacer liberaciones también de orius, como hemos visto, también se puede hacer aplicación de bauberia baciana, lecane sin lecane, la mosca blanca también funciona eso, los acites también, bueno, eso de repente vamos a ir ya viéndolo más cuando tocamos lo que son entomopatógenos también, ¿no? Correcto, muchas gracias, ingeniero Rada, igual por la atención de la consulta, estaba buscando en internet, tenemos también una charla que se hizo exclusivamente sobre el palto en la libertad, el amigo que nos hace la consulta no nos indica de dónde está escribiendo, sin embargo, quizás le sirva también, fueron con amigos de Senasa en la libertad esa charla, quizás por ahí la pueda orientar porque fue exclusiva de palto. Muchísimas gracias igual por su atención, tenemos dos manitos levantadas, el ingeniero Agustín Regalado, un colega de la unidad zonal Lambayeque, ha levantado la mano, le damos la bienvenida también, ingeniero, adelante por favor con su consulta, comentario. Muy buenas tardes a todos ustedes y muchas gracias también por la excelente exposición del ingeniero. Yo quisiera preguntarle si acaso tuviera alguna experiencia de control biológico en el cultivo de caña de azúcar que es nuestro cultivo principal acá en la costa y lo mismo también en el cultivo de arroz. Entonces, ¿por qué pregunto esto? porque por ejemplo acá en la costa sobre todo aquí en Rai Chancay hay una cultura de sembrar otros cultivos después aprovechando la humedad remanente del cultivo de arroz. Entonces, ahí hay grandes problemas cuando por ejemplo se siembra después del arroz maíz o también hay un problema cuando se siembra después del arroz las leguminosas aprovechando como repito la humedad remanente de este cultivo si hay alguna experiencia nos pudieran decir por favor muchas gracias Gracias por la pregunta mire generalmente yo estoy trabajando en la zona sierra de Ancash principalmente en lo que son palto, maíz, papa acá actualmente tenemos arándano en lo que es arroz más está en la costa ahí tengo compañeros que trabajan en Chimbote entonces ellos están más viendo esos cultivos yo más estoy acá en la zona sierra de Ancash pero ahí tengo colegas en Lambayeque que trabajan bastante también con control biológico entonces si usted está ahí quizás podríamos coordinar que haga una una visita para ver cómo están trabajando ahí en lo que es cultivos que usted menciona si me permiten un poquito mencionarles si tuvimos unas experiencias muy buenas respecto por ejemplo al cultivo de maíz que cuando se sembraba después de la humedad realmente del arroz es muy atacado por el cañero el de atraer entonces que hacíamos nosotros cultivábamos y tratábamos de obtener las hembras vírgenes adultas para obtener las vírgenes perdón las maripositas los lepidópteros vírgenes y hacíamos un trabajo más que nada bueno y es técnico porque el agricultor imposible que lo pueda hacer porque primero teníamos que recolectar esta la misma plaga en el campo de maíz lo llevábamos a la crianza y obteníamos estas hembras vírgenes y lo poníamos en celdillas y servían como un atractivo hormonal para los machos y debajo de estas celdillas poníamos pues este melaza entonces el macho es que es la única especie que lo capta esa feromona que segrega la hembra virgen y venía en su afán de querer producir o reproducirse o de copular entonces revoloteaban y caían a la melaza y no me van a creer que al día siguiente encontrábamos más de 200 individuos de cañero y con eso lográbamos disminuir la población de esta plaga no sé si por ahí han escuchado algo de esto si ingeniero eso sí me comentaron que sí es bueno solamente también este para caso de lepidopsin maíz yo trabajo bastante con maíz morado acá en la zona de distrito de Santa Cruz provincia de Huaylas con trampas de melaza hemos logrado capturar bastante adultos de espodoptera de helicoverpa inclusive de mismo agrotes que sí captura bastante las trampas de melaza son muy buenas eso sí he tenido la experiencia de trabajar y hay bastantes capturas con trampas de melaza la cantidad que utilicé era uno dos un litro de melaza dos de agua con esa con esa cantidad hemos puesto trampas en botellas inclusive en galoneras costadas y sí hemos tenido bastante captura de adultos y eso obviamente que baja las poblaciones de las larvas que va a hacer daño en campo es una metodología bastante útil muy buena controla muy bien reduce bastante la población de plaga insectil entonces es sencillo la melaza no cuesta mucho instalarlo en el campo tampoco es difícil y la verdad que el agricultor muchas veces no lo conoce por eso es que sería bueno seguir continuar con estas prácticas para que se vaya conociendo y reconociendo en algunos lugares y usarlo porque mayormente el agricultor cualquier plaga que ve o cualquier insecto que ve en su cultivo lo considera plaga dañino para su cultivo sin embargo no ha podido todavía diferenciar entre un benéfico y un insecto plaga verdad perdón disculpen muchísimas gracias ingeniero agustín regalado por compartirnos esos comentarios esa experiencia que también es valiosa y esperemos que pronto podamos tener un evento exclusivo para ese tipo de temas vamos a coordinar de repente con la libertad o con el mismo Lambayeque ingeniero regalado se puede hacer una charla que comparta ya la experiencia que han tenido Eber Callaye de Negri ha levantado la mano le damos la bienvenida le invitamos a abrirse un micrófono y por favor coméntenos desde donde se conecta señor Callaye parece que tiene problemas con su micrófono a ver bueno si hay otro perdón hay un señor a ver permítanme hay si desean tomar la palabra sería bueno que levanten la mano o si no parece que quería hablar un señor Beltrán no señor Beltrán si deseas hacer una consulta si si una consulta yo estoy llamando de acá del departamento de Arequipa de la provincia de Cailloma a una altura es un valle de valle y 500 aproximadamente de altura para lo cual a veces nosotros no lo tenemos lo que son los espaltos no tenemos los grandes brutales lo único que tenemos es la manzana y por más abajo que es el valle del colco más abajo que se llama Tapay tenemos las faltas tenemos todo pero en la parte más alta como lo puedo decir es por Chivay así es un poquito no tenemos mucho lo que quisiera es que si hubiera alguna oportunidad que nosotros bastante nosotros cultivamos en este este valle es la papa el maíz la quinoa las habas y si hubiera esas capacitaciones ojalá los ingenieros se los agradecería bastante para esto nuestro lo que más nosotros cultivamos en esta parte entonces tenemos muchos problemas en lo que es con las enfermedades de todas casi entonces tanto pediría ese ingeniero a ese esas capacitaciones sería muy útil para acá para mi provincia de Cailloma muchas gracias sí a ver gracias al señor por su por ese interés mire si el cenazo estamos a nivel nacional entonces usted lo que tendría que es coordinar con la sede Arequipa y poder hacer ese tipo de capacitación si nosotros hacemos capacitación de manejo de la plaza en papa en maíz en diferentes cultivos entonces sería importante que coordine usted con personal de cenazo allá en Arequipa para que puedan hacer esos tipos de eventos de capacitaciones con agricultores en campo como también nosotros hacemos acá en Ancash a pedidos de agricultores cuando nos necesitan muchas gracias ingeniero y señor Mamani señor Mamani estoy dejando en el en el chat de esta sala dos enlaces de charlas que hemos organizado anteriormente con el uno con el proyecto papa y maíz que tiene su cargo agrorural va a encontrar usted ahí un enlace de Cajamarca y otro de la libertad sobre el manejo integral de plagas para la papa espero que le sean de utilidad y por ahí un poco se pueda orientar también ha levantado la mano veo señor Callayi no sé si habrá recuperado su audio si no pasamos con el señor Teodoro Vargas que ha levantado la mano también señor Teodoro Vargas no se escucha buenas tardes ingeniera me escucha ahora sí bienvenido de dónde se conecta le estoy hablando desde Abelardo Pardo Lezameta ya que ya conocido así normalmente y saludarle acá al amigo Marvin por su disertación y también solicitar de nuevo a través de usted acá la población se dedica al cultivo de palto y hay como plagas como quereza trips y otras plagas y hongos no sé si se podría hacer una charla específico o quizás nos podría visitar acá al campo les vamos a dar las facilidades y que nos podría apoyar con eso quizás hacer una parcela demostrativa algo así eso es mi consulta si gracias más bien este en algún momento antes de la pandemia estuve hicimos una charla de capacitación pero hicimos teórico y porque los productores creo que se reunían en la noche pero si es que ustedes desean pueden pedirlo se podría coordinar ahí creo que hay un tambo que generalmente también nosotros trabajamos con ellos coordinar y se puede hacer una capacitación práctica teórico práctica generalmente lo que están haciendo ahora es en campo con reconocer las plagas los controladores que vayan bien los productores y que medios de control se pueden implementar a base eso eso si estamos trabajando si Marvin soy el gestor del tambo ah ya pues entonces amigo de una vez vamos coordinando ahí coordínalo y en esa zona está interviniendo el ingeniero este José Cruz pero si se puede coordinar para hacer una capacitación ahí ya está bien muchas gracias ya Teodoro muchísimas gracias señor Teodoro gracias también por permitir esa coordinación hay consultas ingeniero que tenemos en el chat no sé si usted ha tenido oportunidad de leerlo en estos instantes hay una que está haciendo un estudiante Franklin Inocente Laurencio o un egresado en todo caso dice si quisiera realizar una tesis de investigación se puede hacer de pronto ahí con la colaboración en Senasa y cuánto tiempo llevaría la investigación va a depender de qué plaga queremos en qué cultivo no así es de qué zona será si es no hay problema si es por la zona sierra encantado de poder coordinar y poder hacer trabajos justo lo que quiero es hacer más trabajos de investigación en diferentes plagas que se presenta acá pero siempre en este tipo de eventos que hay capacitaciones tanto presenciales manifiesto alumnos quieren hacer trabajos les doy las facilidades les apoyo pero hasta el momento no hay nadie quien se anima a hacer un trabajo con control biológico pero si hay si está dentro de Ancash o está cerca no hay ningún problema podemos coordinarlo y podemos hacer ese trabajo correcto muchas gracias por esa disposición quizás Frank puede abrirse un micrófono y darnos algunos detalles de qué región se ha conectado igual bueno ahí está queda ya la disposición del ingeniero en apoyar a no solo Franklin sino a cualquier estudiante o egresado de la universidad que quisiera hacer una investigación que importante sería hacerla con esta práctica en campo y atendiendo beneficiando también a productores al medio ambiente y de paso sacarnos su título que bien muy bien tenemos otra consulta en el chat Isabel Salinas pregunta ¿qué biocontrolador se puede utilizar para controlar la prodiplosis prodiplosis longifilia que se presenta en cultivos de papa dice y ají ají mire acá en la zona de Ancash donde estoy trabajando no tenemos problema pero si se trata de esto del prodiplosis también utilizan bastante me parece trampas con agua para capturar pero también se podría hacer ensayos con bauberia baciana y lecanecine lecane o mezcla de entomopatóges con más metarrisimo ¿no? esto sería un trabajo importante también que se puede hacer pero no he tenido la experiencia acá en la zona sierra de tener esta presencia de esta plaga ¿no? no 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 tengo experiencia trabajada con prodiplosis pero si se podría hacer ensayos con el control biológico en este caso con bauberia baciana lecán y metarrísimo para ver cómo funciona solo con mezclas a diferentes dosis se puede probar correcto muchas gracias ingeniero milton césar ha escrito que recomienda usted para el control del bicho del cesto en plato y está consultando desde arequipa yo del cesto no tampoco no tengo problemas acá en la zona donde estoy yo no es problema de bicho del cesto donde tengo generalmente esto está en costa no he tenido experiencia con esta plaga bien que más sandoval está preguntando controladores biológicos pero saben el control de moniliasis en el cacao tendrá usted vamos a hablar eso en el capítulo de control con antagonistas vamos a hablar ese tema si ha trabajado si valdría la pena este precisar que este es el primer módulo de un curso que se llama control biológico no y este primer módulo que nos está acompañando el ingeniero es para ver sólo generalidades y el uso de predatores no va a haber un segundo tercer y cuarto módulo así que les vamos a agradecer que estén atentos a las fechas y a las convocatorias así que si es un tema muy amplio como vemos por las preguntas es muy amplio muy y también muy particular por las zonas y por los cultivos igual ingeniero le agradecemos muchísimo porque todo lo que usted nos ha mostrado el día de hoy sobre los trabajos realizados en ancas son impresionantes y como usted dijo yo me quedo con dos palabras que se dijo que hay que tener mucha paciencia al aplicar este tipo de controladores y también creo yo minuciosidad no porque hay muchas muchas cosas que usted nos ha mostrado que a veces al ojo a simple vista se confunden esas larvas pequeñas que nos mostró al final impresionante su trabajo felicitaciones y para todo el equipo de cenaza que viene elaborando en el ámbito de ancas nuestras felicitaciones y que sigan adelante todos los trabajos de investigación por favor acá tienen un espacio para poder difundirlo para compartir esta información ahora especializada muchas gracias también al ingeniero cieza y todo el equipo en ancas por la organización del evento y no sé si tenga algo que acotar ingeniero césar sino para dar pase al las palabras finales de nuestro expositor antes de cerrar la grabación si no solamente una vez más agradecerla a marvin y también a la doctora laura y realmente somos de la familia del agro y que también con una pregunta que quiero rescatar de marvin que se nace está a nivel nacional y creo que por ahí va a los que están presentes aquí hay que mirar a todas las instituciones del estado que están ahí el milagre igual que hago rural estamos en los también en diferentes departamentos y creo que por ahí hay que juntarnos y gracias a gustín también por compartir y siempre la lo que decimos que hemos heredado de la pandemia para mí este tipo de capacitaciones virtuales y que bien mira que se han comunicado conectado más de 80 personas en algún momento que hizo el milagre por ejemplo había más de 300 personas que es imposible reunirse en forma presencial y que este evento es uno del primer módulo que se ha dado el ingeniero marvin es trabajador de muchos años en cenaza pero está más especializado tal vez el control biológico realmente gracias marvin y también felicitarte por por tu exposición y por la trayectoria que tú vas viendo sé exactamente cómo comenzaste tú cómo estás ahora y el nivel que tienes dentro de la institución es lo más importante creo que es una cuando hablas tú o habla cualquier persona con propiedad desde el trabajo vivido es lo que vale más las experiencias que se puede compartir y se y también en esta plataforma decimos no el expositor sabe algo pero si hay más que pueden contar vamos a saber mucho más y la intención es que todos los que están participando pudieran ganar eso es la obtención el objetivo principal a través de esta virtualidad una vez más gracias a amigos todos de cenaza laurita y también marvin y zarita tú como siempre por compartir y apoyarnos en todo este tipo de eventos y las esperamos la próxima semana el 7 14 21 y al 7 es hoy día 14 21 y 28 que debemos terminar los cuatro módulos bien muchas gracias ingenieros y esa ingeniero rara le dejamos a usted con los comentarios finales algunas reflexiones sobre este tema que es tan amplio como hemos hemos visto y algunas recomendaciones quizás no cuán es lento es hay que demanda paciencia pero es tan importante no sólo para el medio ambiente sino para la misma salud del productor adelante gracias sí bueno gracias por su invitación ingeniero césar para poder compartir algo de la experiencia que hemos venido haciendo acá en el azarán casi y también pedidos a los productores quienes participan importantes también ya ir adquiriendo conocimiento lo que es control biológico éste tiene a lo que éste tiene más al futuro porque porque el mercado así no se exige productos inocos sanos si es para exportación mucho más exigentes son pero estoy seguro que en algún momento para nuestro mercado local también van a exigir esto es importante como productores prepararnos conocer las plagas y sus controladores para poder nosotros manejarlo de mejor manera este sin exagerar el uso de agroquímicos entonces de esa forma vamos a tener buenos resultados y también productos inocos para el mercado tanto local común nacional internacional no agradecerles a todos todos ustedes por la o la paciencia y por el tiempo ya no estamos entonces encontrando el día martes con lo que es un parasitoides de plagas también hay alguna experiencia que hemos hecho para poder compartir muchas gracias a todos ustedes por su tiempo